Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Música Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro 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 Que tú eres mi tesoro